Saluditos a todos, nuevamente muchas gracias por continuar viendo nuestros videos y los invitamos a que se queden en casita, cuidémonos, tratemos de seguir las indicaciones que nos están dando. En esta oportunidad traigo a dos jóvenes talentosos, uno es The Glass que pertenece al género urbano y también nos acompaña Gabriela Aguilar que pertenece a los dinamiteros y quiero invitarla a que nos dé unas palabras, por favor Gaby. Hola, hola amigos, yo los invito a que se queden en casa, recuerden, lávate bien las manos y evite el contacto con otras personas, hazlo por ti y por el bien de todos, quédate en casa y esperando que desde su casita les guste nuestra interpretación con Oscar Wandai. Claro, y dice. ¿Qué pasó contigo? Dímelo. Ya no tiene esposa, salió con su amiga y es que va a matar la trusa, y porque un hombre le pago mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, y porque un hombre le pago mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora. Pero si le ponen la canción, le da una depresión total, llorándolo comienza a llamar, pero hay nada dejo en mi buzo, será porque con otra no está, fingiendo que otra sí puede amar. Pero hice todo esto y llanto por nada, ahora soy una chica mala. Ay, no, yo gigante, yo soy un mini big teller, don't try to get your friends to go, hallo, hallo. Ay, yo, I used to lay low, I was singing a class, I was on my day, yo, until I realized you're happy, pero, so you don't let your guys know, sin apello. Quiz is a new day, I'm in a new place. Quiz is a new day, singing on your new face. Quiz I'm on the body, bitch you ever really met. Disrupted for a body, quiz I'm not her yet. In a mi pero, chunta a Oscar, gustándonos esta cumbia loca. La chusa mami, claro que sí, llevamos ritmo para que seas feliz. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienzo a llamar, pero ya la dejó en gusto. Será porque con otra estar, fingiendo que otra se puede amar. Eh, eh, un shoot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda. Otro shoot pa' la mente, pa' que recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, suerte ya no vale nada. Sale para el rico y solo quiere perrear. Pero si supone y cuando empieza a tomar, ella se cura con rumba. Y en la mofa en la tumba, todos los hombres le suman. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienzo a llamar, pero en la dejó en gusto. Será porque con otra estar, fingiendo que otra se puede amar. Dice, música buena haciendo que corazones se motiven. Porque la vida es una y una sola se vive. Valorar y cuidarla, eso tú lo decides. Bailando con Juanay pa' que las penas se olviden en casa. Que no se pierda la esperanza, el amor de una familia nunca se reemplaza. Juanay sigue con el sabor, no le pongas pausa. Mi gente se lo goza quedándose en casa. Quédese en casita, gracias.